Salir Salir Los Boys Claro que estoy de nuevo Con otro bonito tema El tema Se llama téléto la Cosas Bonitas Escucha como iniciar El tema Sería más el de dólar Cosas bonitas Cumbia Cumbia Oye como dice Cosas bonitas Tema de estreno Oye que bonito tema 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 de estreno Chocos boys Cosas bonitas Tema de estreno Chocos boys Bueno como dice Tema de estreno Y la organización Hoy está Acá Comunidad, comunidad Cosas Bonitas Oye, ¿cómo dice? Cosas Bonitas No limitan Esas caricias que me hacen Los bebés me enseñan a vivir Oye, qué bonito tema Y con tus palabras no me confes Comunidad, comunidad, comunidad Comunidad, comunidad Chocos Tema nuevo, disco nuevo Cosas Bonitas Conunidad Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? El famoso Ioni Sonido Chocos Cosmo Esquita Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Cosas Conunidad Un sonido Chocos Oye que bonito mi cumbia 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 Cosas bonitas Es un tema de la música del ayer Con el grupo Del presente Cosas bonitas Oye que bonito te mato Cumbia 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 Cumbia